Bienvenidos a Proyectos, niñas y niños del primer y segundo grado. Vamos a empezar con la rutina de estiramiento y calentamiento. Para eso es muy importante ubicarnos en una zona cómoda en la casa. Vestir ropa deportiva y tener siempre cerca un tomatodo o un vaso con agua. Es muy importante que todos los ejercicios sean cómodos para ti. Si sientes algún dolor, alguna molestia, tienes que inmediatamente dejar de hacer el ejercicio y comunicarlo en casa a la persona adulta que te esté acompañando. También es muy importante tomar en cuenta que si algún ejercicio no te sale porque te parece difícil o algún ejercicio de equilibrio no se acomoda tanto a ti, debes ser paciente. Porque todo trabajo de danza implica mucha calma. Implica repetir una y otra vez para que pueda salirte correctamente. Para eso tienes este video, para que lo puedas manipular, avanzar, retroceder con toda la calma y poder lograr los ejercicios de la mejor manera posible. Es importante cuando estiramos nuestro cuerpo tener en cuenta la respiración. Cuando estiramos, retenemos el aire por la nariz y cuando soltamos el movimiento, también soltamos el aire por la boca. Ejemplo. De esa manera, nuestro cuerpo va a ubicarse con la respiración, va a sentir mucho bienestar y nuestro movimiento también será más adecuado. Entonces, con estas indicaciones de inicio, estamos listos para empezar. Bienvenidos. Ponemos nuestros pies a la altura de las caderas y a la vez a la altura de los hombros. Siempre usaremos nuestras rodillas como resortes y también como apoyo. Empezamos. ¿Listos? ¡Vamos! Separamos los pies y nos vamos hacia adelante y hacia arriba. Adelante otra vez. Y hacia abajo. Levantamos un brazo, siempre estirando nuestras rodillas. En la medida de nuestras posibilidades. ¡Juntamos! Y nos ponemos en pie, lentamente. Con la cabeza. Hacemos este ejercicio con mucha calma. Regresamos. ¡Esto es muy grande, lentamente. ¡Hacemos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Bien. Le damos ahí la mano. Cambiamos a otro lado. Puedes empezar con la mano derecha o con la mano izquierda. Según como te sientas mejor. Conseguimos el tron. Bien. Vamos. Bien. Bras. Y rodillas. Ahora estiramos. Vamos a agarrar la punta del pie. Siempre en la medida de nuestras posibilidades. Vamos ahora al trabajo de equilibrio. Para que salga un poquito mejor, vamos a tratar de tener la zona abdominal muy tensa. Y buscamos un punto de apoyo. Puede ser la cintura o puede ser también la pared. Así. Bien. Bien. Tienes cuenta la respiración hace que nuestro cuerpo adopta una suerte. Bien. Ahora sí vamos a comenzar a hacer dos pasos en una marcha. Dice dos. Arriba. 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 Comenzamos a saltar. Bien. Detalle importante. Cuando saltamos debemos evitar hacer mucho ruido. Me explico, si el salto es así, no estamos saltando adecuadamente, el salto va a sonar, pero debe sonar al menos lo sonado, hacemos juntos, rotamos primero, marchamos, y saltamos, listos, ¡va! ¡Bien! Si puedes saltar, pon la punta de los pies ligeramente hacia afuera, ligeramente, mucho mejor, pero eso no. Trotamos, listos, ¡va! ¡Viva! 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 ¡Pateamos! Muy bien, y terminamos con respiración. ¡Muchas gracias!